Hola amigos, aquí me tenéis. Os voy a explicar cómo funciona el montaje de una jaula para hamster. Veréis, necesitamos muy pocas cosas. Los hamsters son muy buenas mascotas. Casi todos habéis tenido hamster de pequeños, yo incluido. Son la verdad que excelentes cuando se les toquetea y se les acostumbra desde chiquititos y necesitamos muy poca cosa para mantenerlos. Lo primero y más importante es la jaula. ¿Qué tipo de jaula necesitamos? Pues aquí veis una. Casi todas las tiendas de animales tienen jaulas para hamster. Es importante que tenga un túnel como el que estáis viendo aquí porque a ellos les encanta meterse por galería. Son parecidos a los ratones en ese aspecto. Ellos se meten por debajo de la tierra y acumulan, tienen despensas en las que van a acumular toda la comida que van recopilando. Otro factor importante y que seguro que todos habéis visto es la ruleta. Veréis, las ruletas últimamente se están fabricando sin huecos. Quizás algunos recordáis que antiguamente estas ruletas llevaban travesaños, llevaban peldaños y los animales podían meter la pata entre ellas y quedarse atrapados. Pues bien, las mejores ruletas son estas en las que, como veis, el animalito no puede meter la pata en ningún sitio. El segundo paso es explicaros un poco las medidas de la jaula. Aquí veis, los hamster no necesitan una jaula demasiado grande porque ellos son animales pequeños. Es interesante que los podamos sacar por casa para que hagan deporte, pero su jaula está bien más o menos con las medidas que veis aquí. Más o menos de unos 40 por 30 o 50 por 40. No necesitamos tampoco, ya os digo, jaulas demasiado grandes, sobre todo si los podemos sacar a hacer deporte por casa. El suelo de la jaula es importante que esté con un material apto para ellos. Nosotros recomendamos papel de periódico prensado. Es muy fácil, lo vamos a vertir. Seguro que ya lo habéis visto en otros capítulos porque es el sustrato que más nos gusta para casi todo tipo de animales. Le ponemos ahí una buena capa. Bien, y bueno, estamos hablando un montón de hamster, pero nos faltan lo más importante que son los hamster. Hoy soñé con un personaje que yo creo que me va a traer suerte. Así que voy a tratar de pedir mi primer deseo, a ver si se me cumple. Necesito tres hamsters. ¡Olé! Pues aquí están tres preciosos hamsters que van a ayudar para montar la jaula. Como bien sabéis, los primeros días que un animal llega a casa necesitamos prepararle un ambiente muy, muy tranquilo. Como os he dicho, aquí los tenemos. Los vamos a poner en su nueva jaulita. Los manejaremos muy suave para que no se nos asusten. Los hamsters son animales muy gregarios. A ellos les encanta convivir todos juntos. Son roedores y hacen grandes colonias, grandes manadas, por así decirlo, en la naturaleza. Se suelen llevar muy bien, pero hay que tener cuidado no juntar dos machos adultos. Son muy territoriales. Un macho puede convivir con varias hembras y varias hembras entre ellas también, pero los machos entre ellos normalmente son muy dominantes y se pueden llegar a hacer mucho daño. Y como veis, además son muy inquietos. Ellos tratan de escalar por todos los sitios. Entonces, como tienen esas patitas tan delicadas, tenéis que tener muchísimo cuidado cuando vayamos a poner la tapa de la jaula, veis, de no pillarles. Siempre iremos con mucha delicadeza. Veis que ellos enseguida empiezan a trepar. Y como os digo, tendremos mucho cuidado de no pillarles ninguna patita, porque estos accidentes son demasiado comunes. Vamos a meter su rueda para que hagan deporte. Es muy normal que los veáis con más actividad por la noche. Son animales de hábitos, se llaman crepusculares, porque realmente como todo el mundo se los quiere comer, digamos que están abajo en la cadena alimenticia. Ellos les gusta salir por la noche, cuando nadie les ve y cuando se sienten más seguros. Es muy común que empiezan por la noche o ir en la jaula, tratamos de dormir y el taca, 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 de que están corriendo en la rueda de la jaula. Pues bien, no os desesperéis, porque es que a ellos les gusta tener actividad por la noche. Una vez que hemos puesto la tapa de la jaula, ya vamos a intentar hacer todo por aquí arriba, para no estar abriéndola y cerrando. Vemos que la subruedecita funcione correctamente. Perfecto. Aseguramos ahí la jaula. Fenomenal. ¿Y qué nos queda? Pues como os he dicho, el heno, el refugio. Vamos a ponerles una buena cantidad de heno, sobre todo los primeros días, para que ellos se sientan a gusto y refugiados. Aquí sin miedo, porque la verdad que el heno nos sirve como escondite y también nos sirve como comida. Ellos pueden llegar a sacar alimento, al igual que otros roedores y que los lagomorfos, que los conejos, con el heno. Incluso si os fijáis, ya veréis como enseguida que lo ponemos ellos empiezan a trabajar con el heno, a comerlo y a hacerse su propio escondite. Después del heno, vamos con la segunda parte importante que es el agua. Aunque veréis que los hámster no beben demasiado, siempre tienen que tener agua fresca y limpia a su disposición. Lo normal es ponerles este tipo de bebederos de bolita, que todo el mundo yo creo que ya conoce. Normalmente las jaulas ya vienen con ellos. Pero fijaros y preguntar al dependiente donde la hayáis cogido, porque si no viene con este bebedero, hay que comprarla. Y realmente es un problema bastante gordo el que ellos no tengan este sistema de agua. Aunque se lo podéis poner también en un bebedero convencional de este tipo, es muchísimo mejor y muchísimo más limpio que la tengan en un bebedero de tipo bolita, porque no se van a mojar y porque se va a dispensar y se va a conservar muchísimo mejor. Pues por último colocamos su comida. Siempre encontrar en el mercado comida que sean específicas para hámster. Llenamos un pequeño cuenco y ahora os tengo que explicar un poquito sobre la comida, veréis. Llenamos un cuenquito, más o menos, y así os digo muy más o menos, utilizaremos una cucharadita de las de café, una cucharadita de postre pequeñita, por cada hámster y por día. Veréis, es muy común cometer errores en la alimentación de hámster y es muy normal que veamos hámster obesos. La razón es la siguiente. Los hámster, en cuanto ponemos comida en el comedero, van a ir rápido corriendo, se lo van a meter todo en los abazones, estos sacos que os he dicho que tienen en las mejillas y lo van a esconder. De tal manera que si nosotros llegamos y vemos, vamos a ver el comedero vacío, vamos a decir, joder, qué rápido se lo han comido, han comido rapidísimo y ya no tienen nada. Cogemos y volvemos a poner otra vez comida. Eso es un error, porque el hámster lo único que ha hecho ha sido quitarla del comedero y se la ha llevado a su escondite y la ha guardado en sus abazones. No necesitan más comida. Es muy normal, ya os digo, encontrar el hámster obesos porque estamos todo el día echándoles de comer y ellos todo el día quitándolo del comedero y guardándolo en su escondite. Y es su primer día en casa y entonces lo suyo sería ponerles también algo de premio. Podemos utilizar unos snacks, así que bueno, puestos a que se me están cumpliendo todos los deseos, unos snacks para hamster. Y aquí están, fenomenal. Pues simplemente a modo de premio, porque de los snacks nunca se puede abusar, lo que haremos será ponerles unas semillitas de estas que se desprenden siempre muy poquito, porque estos son premios, o sea, realmente los vamos a utilizar como tal, muy de vez en cuando. Simplemente ya deciros por terminar que los primeros días en la casa de los hámster tiene que haber muchísima tranquilidad, oscuridad y que ellos se relajen y se acostumbren a su nuevo ambiente. Así que ya con esto voy a terminar. Bueno, no voy a terminar. Es que estoy viendo que estoy pidiendo deseos para los hámster y para mí qué, qué pasa, que yo soy menos que ellos. Si se me cumple todo, yo voy a pedir un millón de euros y si nos toca, nos lo repartimos. Un millón de euros. Un millón de euros. PASICS